Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Lidia Prato, aquel que no me conozca, y si es la primera vez que pasas por aquí, te gusta lo que ves, te invito a que te suscribas y que formes parte de esta pequeña familia, y así a mí me ayudas muchísimo. Dicho esto, acabamos de llegar de comprar en el Lidl. Como podéis ver, hoy toca una pedazo de compra. Así que vamos a empezar ya, y os voy a ir diciendo. Una bolsita de lechuga variada. Esta contiene tres tipos de lechugas, y estaba con descuento. Un manojito de apio. Os voy a ir dejando el precio por aquí abajo. Una malla de dos kilos de tomates. Un manojito de ajo. Una malla. Una berenjena. Esta la quiero hacer rebozada. Era la que me hizo cinta peña. Dos tomatitos de ensalada. Que son estos de aquí. Y por raf, creo que se llama. Un aguacate. Un aguacate. Dos calabacines bien hermosos. Aquí uno, y aquí está el otro. Aquí dentro de la bolsita. Voy a ir dejando por aquí. No sé si me va a caber todo, porque hoy hemos cargado, pero bien. Cuatro bananas. Cojo bananas porque a mí me da igual, y el plátano es mucho más caro. Una bolsita de manzana. Esta que me sirve. Una bandejita de preparado para cocido. Vamos a ir con la carne ahora. Hemos cocido un paquetito de pechuga marinada. Esta va el precio según el peso. Igualmente el kilo va a 5,99. Otra de pechuga pero al ajillo. Unas salchichas Ratswoods o no sé cómo se llama. Creo que se llaman así. Se pronuncia así. Estas, si abrís el paquete, podéis congelar medio paquete y el otro medio. O lo ponéis en bolsitas de dos. Los congeláis y luego los descongeláis. Y se quedan perfectamente. Estaba la oferta en el Lidl de la semana de la XXL. Que es la semana del ahorro. Y hemos cogido el paquete de 15 nuggets. Se supone que es la imitación de los del McDonald's. Ya lo veremos esta noche. Un paquetito de San Jacobos. Esto no los he probado nunca. A ver qué tal están. Luego de tamaño XXL. Los cuartos traseros de pollo. Vamos con la teja más hermosa. Aquí viene un kilo 680. También de la XXL. Las pechugas de pollo. Que yo esto voy compelando pechuga con pechuga. Y así cuando me hace falta. Depende de para qué receta. Saco una y ya está. Y este estaba a 5.19 el kilo. Dos flautas de estas de pollo. De estas tienen como dos o tres clases. Que una es de bacon y queso. El otro de mexicano creo que era. Había también uno de jamón serrano. Nos hemos cogido estos para probarlos. Un paquetito de jamón cocido extra. Finas lonchas. De esos también estaba el tamaño XXL. Pero como compramos en el Mercadona. Hace dos días. El de pavo. Hemos cogido solo un paquetito. De estos hay tres. Las que solo hemos sacado dos ahora. De salchichas. De estas. A ver esto carne carne. No es. Pero es que están muy buenas. Son estas gordotas. De las clásicas. Un paquetito de mortadela con aceitunas. Esto he escuchado yo que está muy bueno. No lo he probado. He probado el hummus. El clásico. Pero este no. A ver que tal está. Con unos palitos que también. Ahora luego saldrán. Este es de chili. A mí la verdad que todo lo picante. Buenísimo. Un paquetito de queso de cabra en lonchas. Este que va así. Loncheado. Ahí lo veis. Este van de 8 a 10 lonchas. Así siempre llevan 8 o perco bueno. Un paquetito de panceta curada que yo lo llamo cansalá. En mi casa se lo llamo todo la vida cansalá. Un paquetito de jamón serrano. De este de finas lonchas. Ahí está. Uno de un taco de estos de queso gouda. Así lo puedes cortar a taquitos. Tallar. Y me voy a necesitar. Y me voy a necesitar. Cortar a taquitos o así a tiras. Eso depende del día. Este buenísimo también. Y un buen taco. Este creo que estaba a 2,99. O 2,49. No estoy segura. Ah, y esto se había quedado en otra bolsa. Una blandejita de kiwis. Una blandejita también de estas de XXL. Ahí la veis. Esta estaba a 2,19. Súper barata. Un paquetito de estos de bacon a taquitos. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long and hurt to watch your blue eyes fade to grey. As you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you've never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away. 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 Vamos a probar esta A ver que tal está Para los nachos hemos cogido Dos botecitos de guacamole Dos chiquititos Porque el grande para nosotros es un desperdicio Porque somos dos Y si abrimos uno nos quememos uno esa noche O al mediodía Y el otro para otro día Si no se pone malo, también se pone así como negro De yogures Lácteos, como queráis llamarlo Hemos cogido Los griegos de fresa Estos no se ven Pero bueno, tienen como una mermelada en la parte de abajo Esto es la primera vez que veo que Que lo tienen también en el Lidl Que son los griegos pero de caramelo Yo normalmente compro los Oikos de Danone Los compramos en Carrefour que valen Un euro cero nueve Creo y van solo dos Aquí van cuatro A ver que tal están Los otros están Buenísimos Y estos estaban a 1,29 Así que la diferencia Está ahí también También es marca blanca Pero bueno, si están buenos Uno de bifitos de vainilla Y yogur natural con azúcar de caña Que mi idea es hacer botecitos con yogur y fruta cortadita a trocitos Me encanta Es un snack muy bueno y muy sano Dos de Petit Swiss de fresa No tenemos niños pero nos encantan Un paquetito de melocotón en almíbar Porque aún no hay melocotones y también nos gustan mucho Y esto te hace el apaño Luego la semana pasada fue la semana asiática Y quería comprar fideos de arroz o noodles Pero no quedaban ya Y hemos cogido de platitos de estos asiáticos Los rollitos de primavera Que van cuatro Estaba cada bandejita a 1,99 A ver que tal están Y unos tallarines al wok Por probar Probaremos a ver Si están buenos Un paquetito de... Para las cremas de verduras y eso Para ponerlo por encima De picatostes de ajo y perejil Y he cogido otros de tostados también Que también tienen que estar por ahí arroz al grado Como no Cada semana Un de pan bimbo Pan de molde Como lo queráis llamar Este es normal El blanco No me cabe ya la compra Por aquí encima Está ahí El paquetito de picatostes tostados Aquí en el diablo no he encontrado de picatostes fritos No sé si es que no había O que no los he visto yo No lo sé En el Mercadona Sí que vi en la semana pasada Que había unos de queso Picatostes de queso No tienen que estar buenos Os probaré para cuando volvamos al Mercadona Iré probando De frutos secos hemos cogido Un paquetito de almendras fritas con miel Que esto es... Vamos Esto empieza si no paras Un paquetito de anacardos al natural Que esto es súper sano Todos los fritos secos al natural Fritos no Al natural Sanísimo Un paquetito de almendra tostada Te coges un puñadito Y la verdad que el cuerpo te agradece poner también fritos secos Y eso porque son para el organismo y todo Son muy buenos Un paquetito de piñones Me faltaba de verdura Una mallita de cebollas Aquí creo que van Dos kilos Mira, origen España Un saco de Cinco kilos de patatas Estos estaban a Cuatro Setenta y nueve Justo la semana pasada Fue la semana del ahorro Y estaban a Dos Noventa y algo O tres Los cinco kilos Pero ya Me pasaba esa oferta Ahora está la semana Vegetariana Para quien le interese Todos los productos Veganos y vegetarianos El paquetito de picos Para el hummus Estos están hechos Con aceite de oliva A ver que no extra Y lo pone Bueno, lo pone Esperemos que sea verdad Luego para los desayunos Un paquetito de De bizcochitos No sé, ¿cómo se llaman esto? Bocaditos de cacao Bizcochitos, sí Ahí está Va, mitad de bizcochito normal Y mitad con chocolate Un paquetito de rosquillas De estas de mantequilla Y uno de galletas La imitación de las tostarritas En estas Estas que tienen así Bocitos Con el lado de luz Nos deja un poco Ahí De estos No sé si hemos cogido Uno o dos No lo sé No me acuerdo ahora De palitos Tipo Mikado Pero la marca Del Lidl ¿Qué más? Y de Guarrerías Porquerías Para el fin de semana Hoy es viernes Pero este vídeo Lo veréis el domingo Lo más seguro O sábado Porque todas estas ofertas Están todas De guarrerías Hemos cogido Doritos Ya que no podemos salir de casa Al menos Para ver películas Uno de Vampiros Que son La imitación De la De los pandillas Hacía años Y años Que en el Lidl No estaban estos O al menos Aquí yo no los había visto Estos están Buenísimos Las mejores patatas Normales Que hay En el mundo mundial La Santa Ana Si tú pones patatas En la sartén Se te queman Se te quedan Así finitas Y crujientes Pero buenísimas Están estas Se empieza Se ve hasta el aceitito Ahí En el paquete Qué rico A estas horas Son las nueve de la noche Y a estas horas Y un paquetito De tiras de maíz Que serían Los fritos Pero de marca Del Más guarrerías Un paquetito De Un bote de nocilla Este es Sin aceite de palma Nos gusta mucho La nutella Pero Lleva aceite de palma Intentamos Evitar El aceite de palma Porque es malo Pero bueno Con nocilla Poco que sea Muy buena Nocilla Pero Vale De especies He cogido Porque me había quedado Sin Cebolla en polvo Y ajo granulado Ajo en polvo También Vale Para la Para equipar a la cocina Un poquito de bolsas De basura Lo que he visto Que son como muy finitas Estoy acostumbrada A las del Mercadona Y estas son Como finas Finas Espero que no se rompan Luego Del XXL También tenían El paquete De Ocho rollos De cocina Ahí está Un ambientador De frutos rojos Con las mascarillas No pueden oler Huele como a chuche Que tiene que gustar El dulce Porque huele como a chuche Como a fresa dulce Huele muy rico Dos Dos botecitos De Red Bull Para el fin de semana Para el fin de semana Y ya está todo Si ya está todo El total de la compra Ha sido Igualmente lo voy a dejar Por aquí abajo A ver Si lo podéis ver ahí 141 Con 64 Si 141 Con 64 Así que Hasta aquí la compra De hoy Si os ha gustado El vídeo Espero que me deis Un buen Me gusta Y desde aquí Desde casa Os mando Muchos besos Muchos abrazos Muchísima salud Para todos Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós